A través de su red social Twitter, el asesor del gobierno del estado, Rodolfo Elizondo, expresó que la Secretaría de Desarrollo Económico en Durango le donó seis hectáreas en Ciudad Industrial al empresario Ricardo Karam para que construyera una nave. A través de una llamada telefónica realizada por Tiempo y Espacio, el exsecretario de Turismo en México aseguró que dicha situación se llevó a cabo y que quien autorizó la donación del predio fue Ramón Dávila Flores, actual secretario de SEDECO. Pues mire, yo lo único que pienso es que ese asunto se puede aclarar muy fácilmente porque tiene que ser un asunto público, o sea, si hay donaciones en la sociedad social a la gente que va a poner una empresa y que va a desarrollar trabajo y que va a generar economía y desarrollo en Durango, yo no tengo ningún inconveniente, pero no sabemos para qué se vendió. ¿Pero se lo vendieron o donaron a Ricardo Karam? No, 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 se lo donaron, pero es lo que le digo, una donación así en una ciudad industrial pues tiene que tener de alguna manera una razón de ser, porque puede ser una quita de impuestos, puede ser, si me explico, pueden ser muchas cosas. ¿De cuánto es la donación del terreno? Son seis hectáreas. ¿En Ciudad Industrial? Así es. Oiga, ¿y a usted sí le consta que se lo donaron? ¿Que sí me consta? Ajá. No, no me consta, yo lo sé porque de alguna manera eso lo sabe no nomás Dios, sino mucha gente. Nomás que como aquí nadie se atreve a decir nada, pues entonces ahí es. ¿Quién se lo donó? ¿La Secretaría de Desarrollo Económico? Pues es la que tiene que estar a cargo de la ciudad industrial. Entonces está implicado el secretario Ramón Dávila Flores. Claro. Ante esta situación... Pues tiene que haberlo autorizado él, pues quién va. Yo ya le dije. Si a mí en lo particular me dice que fue donado porque el señor va a construir una empresa, una industria, que va a generar economía y desarrollo en Durango, qué bueno que le regalaron las seis hectáreas. Digo, pero entonces varios empresarios estarían levantando la mano en caso de que así fuera, ¿no? Al buscar contactar a Ramón Dávila Flores, secretario de SEDECO, se nos confirmó que se encuentra en gira de trabajo.